hola y bienvenidos en el vídeo de hoy os queremos hablar de los últimos como todos vosotros sabéis fueron presentados a finales del año pasado 40 y están cada día más implementados en nuestro mercado tres de sus puntos principales son el peso rodando entre el kilo kilo y medio siendo esto muy ligero el precio está sobre unos mil euros más o menos en el mercado y la potencia gracias a las cpi de intel i5 e i7 ahora bien en el vídeo de hoy os queremos hablar en concreto del nuevo portátil de toshiba fue también presentado el año pasado y es el modelo toshiba por teye z 830 10 con un precio de 999 euros impuestos incluidos el porteche z 830 10f viene preparado con un i5 a 1,6 subiendo en modo turbo hasta los 2.3 asimismo viene acompañado con un ssd de 128 gigas y 4 gigas de ram a 1333 con un peso cercano al kilo 200 gramos y un grosor total de 8,3 milímetros ahora este portátil muy cómodo y óptimo para trabajar o estudiar allá donde lo necesitemos el chasis del toshiba fabricado en magnesio lo otorga una ligereza y robustez por igual con un sólido y robusto teclado apto para manos grandes lo hace muy cómodo al uso asimismo su teclado a retroaluminado facilitará su uso en horas intempestivas tres puertos usb siendo uno de estos 3.0 y una salida hdmi y vga acompañarán a las conexiones de audio como soluciones de conectividad ofrecidas por este toshiba ahora que conocemos sus aspectos y características exteriores vamos a verlo internamente uno de los puntos donde toshiba ha puesto su mayor empeño en el z 830 es su peso y equilibrio con una batería de ocho celdas fácilmente visibles con un peso total de 298 gramos hace parejo el peso a la pc desde el portátil tanto vertical como no cotidionalmente formando así una cuadrícula casi perfecta en compensación de pesos todo un logro dos pequeños altavoces de un vato y medio cada uno integrados en la parte interior del chasis los protege de pequeños problemas líquidos o polvos encajados así dentro de una especie de caja de resonancia mencionábamos anteriormente el z 830 viene con un i5 a 1,6 y podemos apreciar el encargado de su refrigeración un ventilador de turbina posiblemente la única parte débil de este portátil pues hasta aquí nuestro vídeo presentación del toshiba z 830 si seguís teniendo curiosidad de este portátil no dudéis en ver la review completa en nuestra página web si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle un me gusta o suscribiros al canal